A las 6 de la mañana varios sujetos, todos armados, ingresaron a una vivienda del barrio de AXA ubicado en calle Ecuador y avenida Ejército del Norte. Según Mario, el dueño de la casa, dijo que estaba descansando junto a su familia cuando estos sujetos irrumpieron a la voz de policía, policía. Un grupo de gente, de 8 personas, con armas de fuego, armas largas, llamativamente me sorprendieron cómo entraron dos de ellos con chaquetas de la policía. Policía, policía, al poco momento nos dimos cuenta que no eran policías porque, digamos, por la forma que se manejaban, cómo actuaban, agrediendo constantemente, pegándome a mí, haciendo asustar a mi hija, a mi señora. Y, bueno, nos dimos cuenta que era un robo, buscando plata, que ellos sabían que yo tenía taxi. Se llevaron 100.000 pesos y joyas de la familia, además de los celulares de todos los integrantes de la vivienda. Había dos personas que estaban vestidas de policía y todos estaban con cara cubierta y armas largas. Algunos fueron violentos, pero solo uno se portaba bien y pedía tranquilidad al resto. Se fugaron en dos automóviles que estaban afuera de la casa y que, según algunas cámaras de video de la zona, podría servir para identificarlos. Incluso uno de ellos me dijeron, me decía, cuando me agredía, me decía, dale, chango, es que te hacía el duro, si vos tenés la plata ahí, dice, tenés plata y tenés, díselo, las joyas que andan todo el día, como que ellos me estudiaron a mí, me siguieron, pero, bueno, más de lo que llevaron no iban a conseguir, digamos, como si yo soy un empleado público y tengo cuatro autos de taxi ahora que trabajan día a día y no es para tener una suma abultada hoy en casa. Ellos pensaban que se iban a encontrar con el motín por la forma que vinieron y como me gritaban ellos que están decididos, todo armas largas, cargadores largos, armas específicas para un enfrentamiento, porque por la forma que vinieron, ellos no les interesaba cruzarse con la policía, con nada, porque tenían armas largas, como te decías, cargadores largos, remontaban cada rato las pistolas. ¿Fueron violentos? Sí, sí, una sola persona me llamó la atención, un señor grande, todo encapuchado, que le decía, quédate tranquila, hija, que no te vamos a hacer nada, ya lo dejamos al papá.